Todo esto han ganado los isleños por entrar a la isla, desafío extremo. En este video estaremos comentando todo lo que han ganado y lo que van a ganar. Recuerden que cada isleño recibe un sueldo semanal por cada semana que siga en la competencia, pues significa que sigue siendo rentable, le tienen que estar pagando en su contrato, se estipula pues cuanto por capítulo o por semana. Entonces en este video pues se me ocurrió hacer un video entretenido para el día de hoy y no pues un video que ya mañana hablaremos de la final, sus finalistas, sus ganadores. Así que de momento concentrarnos en lo que llevan acumulado. En tan solamente en esta última semana han dado premios así. Producción le está sobrando el dinero y le está haciendo así. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere premio? Ahí les va, ahí les va. Hay premio para todos, es prácticamente lo que nos están diciendo. Entonces en este video estaremos analizando cuánto estaría ganándose cada participante y cuánto pues tanto en sueldo y en premios. Vamos a estar empezando hablando pues de los finalistas, de todos los finalistas. Ya habrá ocasión para hablar algo más global, pero de momento los finalistas. En este video pues nos vamos a enfocar en eso. Vamos a hablar primero sobre, a ver, por decir Natalia. Natalia ya tiene un premio de 30 mil dólares y este premio pues sería el de Viaje por el Mundo. Yo he escuchado en algunas ocasiones que producción les catafixia el premio. Les dice ¿quieres el premio o quieres dinero? Porque muchas veces es más deducible el dinero. Ya nada más les hacen firmar de si recibí mi premio y ya. Pero en dado caso que ella aceptara pues es un promedio de 30 mil dólares. Ya sea en monetario o el viaje pues redondo. Porque es para dos personas y pues obviamente es un premio espectacular. Yo creo que de los mejores. Si no hubiera aparecido la camioneta sería el mejor premio. Luego tenemos a Adrián Di Monte que ha ganado 3 dólares de salvación con 5 mil dólares. Lleva 15 mil dólares. Y Huaca que lleva 10 mil dólares porque ha ganado 2. Y luego aquí también falta el ganador de la camioneta. A estas alturas que estoy grabando este video no sé quién lo vaya a ganar. Si alguien ya lo vio pues díganmelo. Vengo del futuro y ganó Huaca. Ganó Adrián. Ganó tal. Así que pues se los agradecería mucho. Y bien sabiendo ya los premios individuales que han ido recibiendo en esta semana llena de premios. Pues vamos a hablar ahora de los sueldos que han recibido por estar simplemente en la competencia. Bueno aquí pues digamos que es fácil. Pues sabemos que todos han durado los tres meses que duró la competencia. O sea si están al día de hoy ahí. Es que todos absolutamente todos que serían Uriel, Guti, Adrián Di Monte, Huaca y Natalia. Pues ellos 5 han durado los tres meses. Los tres meses son aproximadamente 12 semanas si mis cálculos no fallan. Entonces estas 12 semanas les pagan semanalmente. A algunos les pagan de a 5 mil a otros hasta 10 mil. En dado caso que Adrián Di Monte que creo que es el que más caro les debió haber costado. Haya firmado un contrato muy bueno. Debió haber llegado hasta los 10 mil dólares. Ahora multiplicar esto por sus 12 semanas serían 120 mil más el premio que ha tenido individualmente. Y pues el siguiente más cotizado de los que están ahorita en competencia podría ser entre Uriel y Huaca. Lo de Huaca yo no me sabía muy bien su historia hasta que lo investigué. Aparentemente si debería estar cobrando bien. Pero yo creo que Uriel al ser actor tiene un plus. Entonces yo voy que es Uriel el segundo que más cobra. Y luego seguiría Natalia que también está ahí muy cerca de ellos. Y por último Guti. Entonces estamos en global cuánto sería más o menos. Entonces yo les calculo a ellos entre 6 y 8 mil dólares. Entonces ahora sería multiplicar esto por 12 que nos da un total de... Si mis cálculos no me fallan son 96 mil dólares. O sea estos participantes si se han estado embolsando una buena cantidad de dinero. Claro todavía falta la deducción de impuestos. Que si no sé qué tanto. Que si esto. Que si aquello. Pero bueno. Sabemos que así se maneja este tipo de contratos. Este muchos muchas veces no creen esto. Tampoco te estoy dando el dato específico. Eso ya sería ilegalísimo. Y más si yo supiera y leyera el contrato. Pero como no lo leo. No lo tengo. No lo sé. Me estoy basando en otros realities. De este estilo. Eso sí. Hay casos donde si les dan muy poquito. Pero así. Muy poquito. O sea a lo mejor lo que uno como mortal puede ganar a la semana. Me refiero a un trabajo pues saldo sueldo casi mínimo. Entre comillas. Porque eso ya sería inhumano. ¿No creen? Entonces este. Como te lo dije. El mejor sueldo que se ha de llevar. El que está ahí en competencia. Es alrededor de 10 mil dólares. Y del peor. Peor de los que están. Sería 6 mil 7 mil dólares. Que yo creo que sería Guti. Entonces este. Me acuerdo muy bien. Aquí voy a hacer este hincapié. Porque Adame estuvo hablando. Hace poquito de los sueldos. De la casa de los famosos temporada 4. Donde se estaba riendo. Que decía. No había ahí un desgraciado. Que pedía muy poquito dinero. Así con esas palabras dijo. Y pues le preguntaron. Pues cuánto. Y dijo algo como. Pues 4 mil dólares a la semana. Y yo me quedé así como. Acabo. Pues eso no está tan mal. O sea. No está. Nada. Pero nada mal. Entonces así. Este tipo de realities. Y para que Adame diga eso. Imagínense cuánto recibía el mínimo. El doble. Entonces estamos hablando. De que si reciben un buen sueldito. Este. También hay que recordar. Que si le sufren demasiado. Que no debe ser nada fácil. Estar en un reality como estos. Obviamente. A quién no le gustaría estar ahí. Y aparte. Pues es una buena cantidad de dinero. Vuelvo a decirlo. Todavía falta la deducción de impuestos. Que si esto. Que si aquello. Y bueno. Este. A este punto del video. Si has llegado. Voy a dar un bonus. Porque este. Yo creo que. Sería lo justo. Si estoy hablando del sueldo de los demás. También hablar del sueldo de un youtuber. Este. Para que pues digan. Ay. Pues el youtuber gana bien o mal. Este es un dato revelador. Voy a aplicar lo mismo. No voy a decir el sueldo exacto. Que uno como youtuber puede recibir. Pero sí. Para que ustedes hagan cálculos. En mi caso. Bueno. Como. Pues todos. Yo creo todos. Este. Nos pagan por cada mil visitas. Es decir. Si generas mil visitas. En un video. Te puedes llevar hasta uno. A cuatro dólares. Todo depende de muchos factores. De la región que viva la persona. De que si este. Compró algo. Cuando le salió un anuncio. Que si se descargó el anuncio. Entonces. Ese es un aproximado. En lo personal. Yo estoy generando. Diez mil visitas al día. Entonces ya pueden hacer un cálculo. De más o menos. Cuánto puedo sacar. Al día más o menos. Y ya se le multiplica. Por 30 días. Y ya puedes sacar. Cuánto se saca mensualmente. Que también aquí. Pues se paga. Al mes. Entonces. Ya. Ya hablé más o menos. De lo que. Puedo llegar a ganar. Como youtuber. Porque. Lo vuelvo a repetir. Si estoy hablando de sueldos ajenos. También hay que hablar del mío. Entonces. Espero que este video. Te haya gustado. Que me puedes ayudar. Con tu poderoso like. Comentario. Suscripción. Y activando la campanita. De notificaciones. Por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por todo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.